Bueno, como estamos comentando hace un instante, acá en el Barcela hay bastante movida cultural, poética. ¿Qué nos puede decir al respecto? Hay una ebullición nueva, una inyección de nueva gente que está entrando. ¿Puedes explicarnos al respecto? Acá se vive, en el centro de Lima en general, en todos los bares, no solo en este, pero en este, de una manera, como lo dije, más abierta, porque acá no se asesura a nadie, una ebullición cultural muy fuerte, muy grande. Entonces, yo a la gente que le gusta estar yendo a Barran, comer flores, lo que le diría es que vengan acá al centro, para que se van a impresionar de la cantidad de movimiento cultural, musical, de toda índole que hay, sobre todo porque hay seguridad, ¿no? Y el centro ya no es lo peligroso que era antes, ¿no? Hay bastante tranquilidad, inclusive hay hasta, por ejemplo, el restaurante que está en la esquina de Colmena con Cayoma, que se come la mejor comida de Perú por un precio baratísimo, ¿no? Entonces, a la gente invitarle a que visite el centro de Lima, que se olvide un poco de Barranco, Barranco está en un... muy esno, acá hay mucha más ebullición, ¿no? Ahí se vive mucho mejor la movida cultural y vengan a la Barcelona y el viernes 2 de agosto hubo el concierto de los hombres del acá de... Claro, vamos a hacer un evento, el 2 de septiembre, vamos a hacer acá un evento, pues, con 11 bandas en vivo, ¿no? Bueno, gente andando al combate, como decías tú, Generación Perdida, Antilei, va a estar Rupturas. Es un homenaje para Raúl Rupturas, que estaba en este momento enfermo. En el Averro también le van a hacer un evento el 27, pero este es otro evento que queremos hacer nosotros con muchas bandas, ¿no? Como Desastre Social, Distorsión Ácida de Raúl Fibarra, también está una banda mía que se llama Mangos en el Cerebro, está también Lo Que Roe, la banda Puñete, etcétera, de bandas, 11 bandas que van a estar tocando en vivo, el mismo Rupturas que va a estar ahí y vamos a presentar también la edición número 79 de Poeta del Asfalto y va a haber también poesía, va a haber muchas cosas interesantes, así que los invitamos este viernes 2 de septiembre, a partir de las 8 de la noche, aquí en Albarcela, para que vengan a ver ese concierto en apoyo a Raúl Rupturas, ¿no? Está un poco pasando un duro momento y es un apoyo solidario, es un concierto de solidaridad radical, ¿no? Como lo hemos titulado, ¿no? ¿Podrías decir algo más al respecto? No, que la gente de Rupturas siempre ha sido una banda muy buena, a mí siempre me han gustado, Anarquista en una noche, esas canciones, y es una pena lo que le está pasando a Raúl, ¿no? Y hay que tocar madera, porque, no te olvides que este año, es el año del descenso, ha muerto mucha gente importante, dentro de la movida se ha ido José Eduardo Matute, ha muerto el baterista de Ken Paz Descanse Carreño, ha muerto Eddie Wenzar, el que creó BizPix, y la movida internacional, ni qué decir, no, ha muerto el de Trovin Gris, el de Bonnie Emma, el de Ana Alcanta, ha muerto Amy Winehouse, entonces, puta, hay que tocar madera, ¿no? Ojalá que, puta, que no lo quiera, Dios no lo quiera, no, porque Dios no existe, pero, puta, fuerza, ¿no? Que al pelado no le pase nada, ¿no? Claro, ese día vamos a hacerlo apoyando, y invitamos a toda la gente para que colabore ese evento, ¿no? Muchas gracias, Leonardo, y siempre apoyando, pues, el Marcela y Leonardo en las movidas contraculturales. No, perdón, ese sí, ese sí, así es, hoy guerra.